Compañeros, estamos acá en Melo con el compañero Federico Perdomo, que es uno de nuestros candidatos acá en el departamento de Sanoblar, un hombre joven con mucho futuro, Federico Perdomo, lista 904. Estamos visitando este emprendimiento que una parte lo están viendo de empresarios que nos dan orgullo que estén apostando al Uruguay, como el amigo Rosendo, que está acá presente, uno de los dueños, y el amigo Rom, Gonzalo Rom, que está acá, no sé si lo están viendo, ahí está, que estamos visitando un emprendimiento de empresarios que es lo que nosotros queremos, que no que guarden la plata en el banco y tengan sus dividendos, sino que apuesten al trabajo de los uruguayos poniendo este hotel divino que después les voy a poner alguna otra toma para que vean la inversión que ellos están haciendo a pulmón, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y dando trabajo. Esos son los empresarios que queremos en el Uruguay.